Bienvenidos, están conectados en Jarsalzabogotá.com H. Sonora Ya se va escondiendo el sol Dándole paso a la noche Hoy quiero hacer una fiesta Y de alegrías un derroche Voy llamando a mis compadres Pa' que se mostren el coche Porque hoy hay tremenda rumba Vamos a armar tremendo voces Con tu alito va llegando Es mi pana con su bajo Y con las blancas y las negras El pianista vacilando Oye, esto es H. Sonora Ayer sonora Viene a descargar La salsa con golpes De la capital Preférense bailadores Que mi orquesta está sonando Traigo el golpe que esperaban Y aquí venimos arrollando Ayer sonora Es lo de ahora Viene a descargar Y se viene a quedar La salsa con golpes De la capital Pero, pero, de Canadá hasta Argentina Desde Japón hasta Panamá Repican, repican los cueros Soy de pana Que suene ese braz Y mi coro H. Sonora H. Sonora Viene a descargar Viene a descargar La salsa con golpes Para ti De la capital H. Sonora Viene a descargar Viene a descargar Viene a descargar La salsa con golpes De la capital Ayer sonora Ayer sonora Viene a descargar La salsa con golpes De la capital Bienvenidos Están conectados Viene a descargar